...como marca la tradición, cientos de leoneses en cada mañana del 5 de octubre... ...han acudido hasta la Virgen del Camino para participar en la romería de San Freilán... ...desde primera hora de este viernes, cientos de personas han peregrinado... ...hasta el Santuario de la Virgen por fervor, en cumplimiento a una promesa... ...o simplemente para celebrar esta tradicional fiesta... ...como un goto incesante, cientos de romeros, ataviados con sus mejores galas... ...o con zapatillas y un chándal... ...se han ido acercando hasta el patrono de la diócesis leonesa para cumplir con una tradición... ...y por ello han sido miles los que han hecho cola para tocarle la nariz al santo... ...en la puerta de San Freilán, la más buscada en esta jornada... ...y para besar el manto de la Virgen del Camino... ...luego poco a poco se han ido copando la esplanada del Santuario... ...donde tras la celebración del acto litúrgico han disfrutado de la tradicional comida de San Freilán... ...una jornada marcada por el ambiente de romería... ...que bullía en cada esquina de esta localidad leonesa... ...donde centenares de puestos de ropa y otros enseres... ...se han entremezclado con los mejores sabores y olores de la tradicional morcilla y chorizo leonés... ...manjares San Freilaneros como las tradicionales rosquillas que han endulzado esta jornada. La fama de la morcilla, del chorizo y de las avellanas, toda la vida. Jornada de fiesta en la que como marca la tradición tampoco podían faltar las avellanas... ...esas que antiguamente compraban los mozos a sus novias para pedir disculpas... ...o aquellos que escondían algún pecado. Comprar los perdones para quitar los pecados y tocar la nariz también a San Freilán, eh, dicen. Diversión, gastronomía y tradición que se dan cita en una jornada... ...en la que los loneses no han vuelto a defraudar a su patrono San Freilán.